En estos momentos, la Fuerza de Tarea Conjunta mantiene una operación en el área de Puerto Valdía ante la llegada de 716 inmigrantes. Queremos ser enfáticos que este es un problema regional. En el sitio que nos encontramos en el puesto de mando de la Fuerza de Tarea ubicado en el puesto policial del Televisión Nacional de Frontera, queremos indicar que el área de Puerto Valdía está en calma. Nosotros desde hace seis días venimos manejando el tema logístico, comunitario de seguridad y salubridad del sitio donde estas personas han sido atendidas por el equipo médico y sanitario, primero para garantizar que estos controles frente a enfermedades o controles sanitarios se mantengan. Lo otro es que las condiciones de seguridad pública se están ejerciendo. Existe un protocolo y un procedimiento establecido para estos flujos migratorios donde toda persona que ingrese a nuestra frontera está sometido a cumplirlos para garantizar la seguridad de todos los panameños y las personas legalizadas en Panamá. Hace unos días un video de un grupo de personas en uno de estos puntos que habían sido rescatados por las patrullas fronterizas de la Ciudad de Frontera querían irrumpir el suelo panameño sin cumplir las medidas de seguridad, lo que ponía a todos en riesgo o peligro. Inmediatamente estas personas estuvieron en este punto, fueron atendidas garantizando primero la seguridad de ellos, de los adultos, de los niños, de los enfermos que ellos traían, incluyendo a nueve embarazadas que estaban en sitio. Ellos encuentran estas 716 personas en la escuela de Puerto Valdía donde se les está garantizando primero la seguridad de ellos, que cumplan con la filiación y el registro, porque Panamá no permitirá que delincuentes ingresen a suelo panameño y que las personas que ingresen sean personas del buen vivir. Lo segundo, que los controles sanitarios y de salud, que son rigurosos a través del Ministerio de Salud, se tienen que cumplir. Persona que no obedezca a esto tendrá que ser de vuelta al punto de origen. El tema está que Puerto Valdía, las comunidades de Armida, Anachucuna, Carreto, La Miel, Titina y el sector de La Cruz son áreas que están aisladas. Las condiciones marítimas del Atlántico son muy fuertes. O sea, una embarcación sin las condiciones de seguridad pueden naufragar, lo que los obliga a ellos a cruzar dentro del bosque tropical y pueden perderse, incluso perder la vida en esta condición, para los cuales cuando son interceptados por nuestras patrullas que custodian nuestra soberanía nacional, nos queda asistirlos humanitariamente, garantizar su seguridad, que tienen que asiliarse para estas condiciones. ¡Gracias!